El trabajo que nosotros hacemos para las fiestas de la calle están casi siempre impinados en personajes históricos o en personajes importantes para nuestra comunidad. En los primeros años de Aguas y Cerrados, nuestros cabezudos eran héroes comunitarios, gente que nadie conocía o que conocía a la gente de una comunidad específica. Y en los últimos 10, 15 años, pues hemos estado desarrollando personajes como empezó con Andy Montañé para la actividad de los 100 años de Trastalleres, luego se hizo un Betance, una Julia de Burgos, así empezamos a tener cabezudos personajes históricos. Nosotros siempre hacemos primero una escultura en barro, como esta que está aquí, luego hacemos una copia en papel maché. Esa copia se le dan aproximadamente de 5 a 6 capas de papel, con el engrudo, la pega que usamos, que es maicena, se despega, se vuelve a pegar, se pinta y queda bien liviana para usarse. Cuando empiezas a hacer la escultura en barro, es la relación con el retrato, ¿verdad? Y entonces hay veces que a la primera, si tú conoces la persona, como nos ocurrió este año con el personaje de John Meléndez, que es una persona que yo tengo una relación muchos años, no era que era mi amigo, pero era alguien que yo conozco, conocía su obra, él conocía lo que yo hago, lo visitaba, pues esa escultura se me hace mucho más rápido, así que en 2 o 3 días ya tenemos la escultura que queremos, después 2 o 3 días en papel y finalmente la pintura. Así que por lo general entre 2 semanas y media, 2 o 3 semanas es lo que nos toma. Después que le empieces a dar papel no la puedes cambiar, así que tienes que estar contento con lo que está ocurriendo en la escultura de barro. ¡Gracias!